Queridos hermanos, Dios está permitiendo que pasemos una emergencia a través de esta pandemia que es el coronavirus. Los medios de comunicación nos permiten encontrarnos. Este encuentro será esta vez a través de la Santa Misa, que vamos a difundir para todos aquellos que quieran acercarse y verla. Ahora, les recomiendo, primeramente, que en sus casas creen un clima, un clima donde haya silencio, donde haya un momento de encuentro con Dios, transformen su habitación, su casa, en un pequeño templo. Lo segundo que quería decirles es lo siguiente, que también aprovechemos para encontrarnos fuertemente con la palabra de Dios. Por eso les voy a pedir que para esta Eucaristía traigan la Biblia o la liturgia cotidiana y puedan así seguir el Evangelio que nos toca, que es el capítulo 9 de San Juan. Y finalmente, evidentemente, no van a poder recibir la comunión eucarística, pero sí pueden hacer la comunión espiritual, que es muy importante, porque es una comunión que parte del deseo profundo del corazón de encontrarse con Jesucristo. Con todos estos elementos, dispongámonos a recibir de corazón esta Santa Misa que nos regalará hoy el Señor. Hermanos, en este cuarto domingo de cuaresma, todo nos habla del amor y misericordia de Dios. Aprovechemos este día y dejémonos inundar por la luz que ilumina hasta los rincones más oscuros del alma, porque Él es el único capaz de curar la ceguera humana. Recibimos al sacerdote que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, que su gracia y paz llegue a todos ustedes. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar a la mentira, no vacío de nuestras vidas, no vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caída. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre no me ha oído, no regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne Te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales Con una fe viva y una entrega generosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios Por los siglos de los siglos La palabra de Dios llega a nosotros Escuchémosla con atención Lectura del primer libro de Samuel El Señor dijo a Samuel Llena tu frasco de aceite y parte Yo te envío a José el de Belén Porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey Samuel fue Purificó a Jesús y a sus hijos Y los invitó al sacrificio Cuando ellos se presentaron Samuel vio a Eliab y pensó Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido Pero el Señor dijo a Samuel No te fijes en su aspecto Ni en lo elevado de su estatura Porque yo lo he descartado Dios no mira como mira el hombre Porque el hombre ve las apariencias Pero Dios ve el corazón Así Jesús hizo pasar ante Samuel A siete de sus hijos Pero Samuel dijo a Jesús El Señor no ha elegido a ninguno de estos Entonces Samuel preguntó a Jesús ¿Están aquí todos los muchachos? Él respondió Queda todavía el más joven que ahora está apacentando el rebaño Samuel dijo a Jesús Samuel dijo a Jesús Manda a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que llegue aquí Jesús lo hizo venir Era de tezclara, de hermosos ojos y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y ungelo Porque es este Samuel tomó el frasco de óleo Y lo ungió en presencia de sus hermanos Y desde aquel día El Espíritu del Señor Descendió sobre David Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Me guía por el recto sendero Por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón Me infunden confianza El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Unjes con óleo mi cabeza Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tu bondad y tu gracia Me acompañan a lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por muy largo de mi pastor Por muy largo tiempo El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Amén 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 Que tu cielo le escucha En la Biblia, ustedes que puedan seguir Porque es realmente un texto maravilloso Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres Para que haya nacido ciego? Ni sus padres han pecado, respondió Jesús Nació así para que se manifiesten en él Las obras de Dios Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió Mientras es de día Llega la noche cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo Soy la luz del mundo Después que dijo esto, escupió en la tierra Hizo barro con la saliva Y lo puso sobre los ojos del ciego diciéndole Ve a lavarte a la piscina de Siloé Que significa enviado El ciego fue, se lavó y al regresar Ya veía Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar Se preguntaban ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban Es el mismo No, respondían otros Es uno que se le parece Él decía Soy realmente yo Ellos le dijeron ¿Cómo se te han abierto los ojos? Él respondió Ese hombre que se llama Jesús Hizo barro Lo puso sobre mis ojos Y me dijo Ve a lavarte a Siloé Yo fui Me lavé Y vi Ellos le preguntaron ¿Dónde está? Él respondió No lo sé El que había sido ciego Fue llevado ante los fariseos Era sábado cuando Jesús hizo barro Y le abrió los ojos Los fariseos a su vez Le preguntaron ¿Cómo había llegado a ver? Él le respondió Me puso barro sobre los ojos Me lavé Y veo Algunos fariseos decían Ese hombre no viene de Dios Porque no observa el sábado Otros replicaban ¿Cómo un pecador Puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos Entonces se dijeron nuevamente Al ciego ¿Y tú? ¿Qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió Es un profeta Sin embargo los judíos No querían creer Que ese hombre había sido ciego Y que había llegado a ver Hasta que llamaron a sus padres Y les preguntaron ¿Es este el hijo de ustedes El que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron Sabemos que nuestro hijo Y que nació ciego Pero cómo es que ahora ve Y quién le abrió los ojos No lo sabemos Pregúntenle a él Tiene edad Para responder por su cuenta Sus padres Dijeron esto Por temor a los judíos Ya que se habían puesto De acuerdo Para excluir de la sinagoga Al que reconociera Jesús como Mesías Por esta razón Dijeron Tiene bastante edad Pregúntenle a él Los judíos llamaron Por segunda vez Al que había sido ciego Y le dijeron Glorifica a Dios Nosotros sabemos Que ese hombre Es un pecador Yo no sé Si es un pecador Respondió Lo que sé Es que antes Yo era ciego Y ahora veo Ellos le preguntaron ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió Ya se lo dije Y ustedes no me han escuchado ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren Hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron Y le dijeron Tú serás discípulos De ese hombre Nosotros somos discípulos De Moisés Sabemos que Dios Habló a Moisés Pero no sabemos De dónde es este El hombre le respondió Esto es lo asombroso Que ustedes no sepan De dónde es A pesar de que Me ha abierto los ojos Sabemos que Dios No escucha a los pecadores Pero sí Al que lo honra Y cumple su voluntad Nunca se oyó decir Que alguien Haya abierto los ojos A un ciego de nacimiento Si este hombre No viniera de Dios No podría hacer nada Ellos le respondieron Tú naciste lleno de pecado Y quieres darnos lecciones Y lo echaron Jesús se enteró De que lo habían echado Y al contrario Le preguntó ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Jesús le dijo Tú lo has visto Es el que te está hablando Entonces Él exclamó Creo Señor Y se postró Ante Él Después Jesús agregó He venido a este mundo Para un juicio Para que vean Los que no ven Y queden ciegos Los que ven Los fariseos Que estaban con Él Oyeron esto Y le dijeron ¿Acaso también Nosotros somos ciegos? Jesús les respondió Si ustedes fueran ciegos No tendrían pecado Pero como dicen Vemos Su pecado Permanece Palabra del Señor Gloria al Señor Jesús Queridos hermanos Estamos bien dentro De la cuaresma Ya en el cuarto domingo Dentro de dos semanas Si Dios quiere Comenzaremos la Semana Santa Y la liturgia De este domingo Nos propone La lectura Del capítulo 9 De San Juan Donde se nos habla Del ciego de nacimiento Curado por Jesús Juan A los milagros Los llama signos Y después de cada milagro Hay un largo discurso Que tiene la explicación De ese signo Que hace Jesús Porque Jesús No hace los milagros Porque es un taumaturgo O porque es un mago Sino porque tiene un sentido Y en esa explicación Se muestra Que Jesús Es el Mesías Juan se detiene mucho En este hecho Le da una gran importancia Y aquí hay Como algo simbólico Por un lado Un ciego De nacimiento Que ve Y que Que no ve Que se cura Por la acción De Jesús Y que después Cree en Jesús Y hay Por otro lado Aquellos Que se creen ver Que eran los sabios Los fariseos Pero en que en realidad Son los ciegos Auténticos Esto lo pone muy En claro San Juan A través de todo El relato La vida De los ciegos En aquellos tiempos Siempre fue difícil Pero en aquellos tiempos Muchísimo más Era una vida miserable Porque no tenían Ninguna posibilidad Hoy Con el avance De la ciencia Los ciegos Pueden hacer Muchísimas cosas Y pueden moverse En este mundo Con mucha Mucha soltura En aquellos tiempos No Lo único que le quedaba Era pedir limosna Y era lo que le pasaba A este hombre Que suponemos Que era un muchacho Relativamente joven Y Ser curado Fue una gracia Inmensa Para los antiguos También La ceguera Era sinónimo De la oscuridad Y eso Para ellos Era un gran misterio Jesús Jesús se proclama La luz del mundo Y al curar Este ciego Nos muestra Que es realmente La luz Y que Nos da la luz Para seguir Viendo La luz De la fe Los fariseos Por otra parte Que eran los que Sabían la ley Los que custodiaban La ley de Dios Sin embargo Eran los ciegos Porque siempre Rechazaron A Jesús Aquí La ceguera Es sinónimo De la falta De fe La falta De fe Que tenían Aquellas personas Que rechazaban A Jesús Y que lo llevaron Finalmente Hasta la muerte Y la falta De fe Que se vive hoy ¿Cuántas personas Que no tienen fe? Algunas Sin culpa Otras Por un rechazo Explícito Y se pierden La alegría De conocer a Jesús La alegría De tenerlo a Él Como el liberador Como aquel Que nos da la luz Como aquel Que nos da El sentido De la vida Pero nosotros Los que tenemos fe Los que caminamos En la fe cristiana Por ejemplo ¿Realmente la vivimos? ¿Somos conscientes De que la fe Es una consecuencia De nuestro bautismo Y que es Lo que nos da luz A nuestra mente Y fuerza A nuestro corazón? A veces No lo vivimos De esta manera Y por eso Este Evangelio Nos invita hoy A hacer un examen De conciencia A todos nosotros Un examen De conciencia Especialmente En este tiempo Difícil Que estamos viviendo Como la emergencia Sanitaria Por el coronavirus Una emergencia Mundial Y que nos tiene A todos descolocados Y que nos invita A los cristianos A dar un salto En la fe A no desesperar A poner nuestra Confianza En el Señor Que así como Curó al ciego De nacimiento También Nos dará A nosotros La gracia De poder salir De esta situación Difícil Pidamos A Jesús Pidamos A la Virgen María A la Inmaculada Concepción Pidamosle A San José El santo Que hemos celebrado El jueves pasado Que nos dé la gracia A cada uno De nosotros De vivir la fe Ese don maravilloso Que recibimos En el bautismo Y ahora juntos Como comunidad Proclamemos La oración De la fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debe venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y ahora juntos Como comunidad Presentemos Nuestra oración Después de cada intención Respondemos Te lo pedimos Señor Por el Santo Padre Nuestros obispos Y sacerdotes Para que mediante Su predicación Muchos hombres Y mujeres Retornen A la casa Del Padre Oremos Te lo pedimos Señor Para que cese La pandemia Que cobra vidas En todo el mundo Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestra patria Para que rechazando Todo egoísmo Personal y sectorial Ayudemos A construir Una verdadera patria De hermanos Oremos Te lo pedimos Señor Por todos nosotros Para que vivamos El espíritu De conversión Mediante la oración La penitencia Y la caridad Oremos Te lo pedimos Señor Te pedimos Señor Que esta pandemia Que estamos viviendo Cese Cese Por tu misericordia Por tu gracia Que puedas Dar consuelo A aquellos Que han perdido Sus seres queridos Y fuerza A los que están enfermos A nosotros Ayúdanos A vivir siempre Según tu voluntad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que al presentar Nuestros dones Acerquemos también Las distintas situaciones Que viven nuestros hermanos Para hacer la oración De unos Por otros Nosotros podemos ser Como el monstruo Este signo de amor Amén Con sincero Con sinceridad Señor Queremos Sobre un Para Algo Alegría Donor Y en Nuestra fe Que es Una sanción También Dejar A tus Y ahora vamos a orar para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, te ofreces en sus manos este sacrificio para darse el nombre de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es gusto y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra entonando un canto nuevo y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, gozada en el cielo, gozada en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Gozada en el cielo, gozada en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora, el pan y el vino antes ofrecido por las manos del sacerdote, por las palabras de Jesús en la última cena y la acción del Espíritu Santo, se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, reclamamos tu resurrección, ven el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Podemos unirnos pidiendo a nuestro Señor por todas las víctimas de este virus, del coronavirus que tanto ha dañado y está dañando en este mundo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, el Santo Cura Brochero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y confianza en el Padre que nos ama, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tú y nuestro reino, y nuestro reino, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Téngase en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no se digne de que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para sanar Hermanos, compartamos el pan de la vida Y alimentados por Jesús, seamos comunicadores de la fe Yo soy el mundo de ti Y con las buenas que envejecí Te encuentro como alimento Yo soy el misterio de la fe Yo soy el cabrio fir Yo soy la vida y la verdad Comincer a la paz Las ambas finitas en la vida Yo soy la luz y el mundo Son la iglesia y la suerte Yo soy el cabrio fir Yo soy el mar Y la verdad Yo soy el mar Y la verdad Que es mi Yo soy el cabrio fir Yo soy el mar Yo soy el cabrio fir Vamos a hacer ahora Una breve acción de gracias Después de haber recibido la Eucaristía Ustedes recibieron la Eucaristía de corazón La Eucaristía a través de su deseo La comunión espiritual desde sus casas Y entonces vamos a escuchar este canto de acción de gracias Porque el Señor vino a nosotros El Señor es mi pastor Y en el acá me falta En verdes tradeas Él me hace repostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por senderos firmes Por el honor de su nombre Aunque camine por de quebradas oscuras Nada temo porque tú Tú vas conmigo Tú vas y tú callado Me sostiene El Señor es mi pastor Con él nada me falta Verdes caveras Tenerás de recostar Oremos Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo Te pedimos que alumbre nuestros corazones con el esplendor de tu gracia Para que nuestros pensamientos sean dignos de ti Y aprendamos a amarte de todo corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Padre protege a quienes te suplican Particularmente en este momento de emergencia sanitaria mundial Sostén a los débiles Y vivifica siempre con tu luz A quienes caminan en las sombras de la muerte Con tu clemencia Y apártalos de todo mal Y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Con mucha alegría Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Este camino de la cuaresma Puede llevarnos realmente a la felicidad Que tanto anhela nuestro corazón Para ello es necesario que respondamos A la gracia que el Señor nos ofrece Renovando profunda y totalmente nuestras vidas Vayamos al encuentro de nuestros hermanos A compartirla María Inmaculada Rueda por nosotros Estamos hijos y hijos Amar de nuestro testigo Vente de aunque existido Solo hay un solo camino Y no se hará mucho No se hará mucho No se hará mucho No se hará mucho En el cielo Vente de aunque existido No se hará mucho ¡Suscríbete al canal!